Tenemos un par de dudas ahí, creo que la de Guam es la más complicada porque se le ha presentado un cuadro vírico un poco, le tiene con fiebre y los médicos están intentando a través de antibióticos tenerle para mañana, pero en principio es bastante complicado, a ver un poco cómo evoluciona, porque estos días no ha podido hacer nada. Y el otro que va mejor y hoy ya ha empezado a hacer algo es Maffaden, que tuvo un esquince de tobillo el último día, pero bueno, el chico está con muchas ganas y yo creo que en el caso de TAF es casi seguro de que pueda estar y en el caso de Watt veremos a ver un poco la evolución que tenga. Bueno, la palabra que empleo es a veces comodidad, no se siente cómodo cuando las cosas le van bien, no se siente cómodo cuando todo está estable y yo creo que es el momento de trabajar más, porque yo veo al rival y el rival es un equipo que está muy bien entrenado, que tiene las ideas muy claras, es un rival que tiene ganado los últimos partidos de casa y de afuera y sobre todo el tema de Valencia el último día que jugó afuera, lo tuvo ganado todo el partido, lo tuvo controlado, entiendo que es un equipo que sabe perfectamente el baloncesto que se está haciendo y sabe perfectamente que este final de primera vuelta es básico para ellos y repito, nosotros si no tenemos esa misma necesidad que ellos tienen, si nos sentimos un poco más cómodos porque parece que tenemos siete victorias y eso nos puede de alguna manera estar tranquilos, no tranquilos no podemos estar, solamente hay una manera de estar tranquilos y es el siguiente día luchar contra un rival que repito se juega mucho lo mismo o más que nosotros, entonces hay que estar igual. Yo creo que si valieran los resultados anteriores para este puede que tenga razón, pero yo creo que no valen, empezamos los dos 0-0 y empezamos los dos un partido nuevo, lo que ha sucedido anteriormente creo que ni para ellos ni para nosotros vale para nada, el nombre que tenga cada uno ni para ellos ni para nosotros vale para nada, yo creo sinceramente que creo que ellos van a venir con un grado de ambición, con un grado de esfuerzo muy grande y creo que nosotros nos equivocamos y pensamos que somos más de lo que realmente somos, somos un equipo corto, somos un equipo con una rotación corta, somos un equipo donde hay 3-4 jugadores que están jugando a un altísimo nivel y eso nos están dando los triunfos, pero que nadie se le olvide que somos un equipo ahora mismo con unas condiciones y es trabajar para que cada partido sea una fin, me hacen partícipes a mi afición y solo espero que alguien pues alguna vez me escuche y me acepte un poco este relato. No, la realidad es la siguiente, la realidad es que ahora mismo estamos inmersos, 8 equipos luchando por el destenso, esta es la realidad, cualquier otra confusión que queráis hacer está muy bien, pero la realidad es que hay 8 equipos que estamos peleando por no descender, 8, y esto es lo que suele conllevarse todos los años, porque al final hay unas cosas que son claras y que son muchas veces los presupuestos, estos no determinan siempre lo que significa el aspecto deportivo, pero sí marcan más o menos los objetivos que debe tener cada uno, y yo tengo mucho miedo al fútbol, tengo mucho miedo porque somos una plantilla corta, tengo mucho miedo a que los tres jugadores que están jugando a un nivel increíble, pues un día no jueguen bien porque son seres humanos o un día tengan una lesión y ahí estemos, por eso solo pienso en una cosa y es ganar el partido número 8, porque es el único que me acerca y creo que además también me equivoco en otra cosa, he dicho que este año, que con 12 victorias, no sé, yo creo que este año igual hacen falta 13. Bueno, yo no creo más que en el pensamiento que yo transmito a mi gente, el ACB es la asociación de clubs y Porfirio Fisal es el entrenador de Zaragoza, creer un poquito más o al menos un poquitito a Porfi más que al ACB, pero es lo que yo pienso. Notificación quedaban renovados hasta final del año y en principio notificaciones por nuestra parte creo que vamos a hacer pocas, entonces creo que en ambos casos pues estarán hasta final del año, si no se les dice a alguien, es que no me sé las fechas, tendríais que preguntárselo a José Artigas que es el que controla y domina todo este tema, pero no me sé las fechas exactas, pero por mi parte no quiero que uno de los dos se me vaya, no quiero que nadie se me vaya, en ambos casos los dos están hasta final de temporada. Bueno, es un sueño, es un sueño el que tenemos y los sueños a veces, lo más importante para nosotros es vivir la realidad. Es verdad que no esperábamos nadie estar en esta tesitura y más con los partidos que teníamos fuera y con el rival que teníamos en casa, pero repito, lo que me ha pasado hasta ahora no me vale, creo que en esta vida se aprende de lo que acabas de pasar, pero solamente hay una manera de progresar y es esforzarte el día siguiente y es en lo que estamos.